Hola que tal chicos, bienvenidos a una vez de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión te voy a hablar sobre en que invertir más en nuestros acuarios ya que pues yo creo que es una pregunta que muchos se hacen a la hora de adquirir un acuario, que es en lo que debo de invertir más bueno pues aquí te lo voy a decir desde mi punto de vista, como siempre antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba, así que bueno vamos con la intro y bueno chicos pues ya casi 80 mil o sino que es para cuando, para cuando salga este video ya 80 mil, así que muchas gracias por todo el apoyo muchas gracias por ver los videos, por darles like, por compartirlos, de verdad muchas muchas gracias y bueno como te comenté en este video vamos a hablar un poquito sobre la inversión en el acuario a ver, un acuario bueno y de buena calidad no va a ser barato obviamente, va a ser un acuario bastante caro con un cristal igual en buenas condiciones y de buena calidad, también va a ser un acuario el cual pues sea un poquito más caro entonces también ahí debemos de tomar mucho mucho en cuenta estos aspectos en cuanto a qué invertir más en un acuario, son varios los factores y te voy a decir por qué invertir más en ellos el primero es obviamente en el hogar principal del acuario que en este caso pues obvio va a ser el acuario en sí debemos de comprar y adquirir un acuario de calidad y en buenas condiciones si adquirimos un acuario con un cristal malo, un cristal igualmente con un grosor muy pequeñito y a lo mejor un litraje alto, pues esto obviamente va en algunos meses o años a chafear por ejemplo este acuario de acá tiene 10 milímetros, este acuario de acá el plantado tiene 8 milímetros este grosor para el litraje que son es súper bueno, de hecho en el acuario de discos es muchísimo más o sea es mucho el grosor del cristal para el litraje, podría ser un grosor un poquito más pequeño y sin problema aguantaría otra cosa también son los refuerzos, los refuerzos en los acuarios también son muy importantes ya que debemos de ver que tenga refuerzos en la parte de arriba ya sea encostillado alemán o refuerzo de aluminio no importa el refuerzo pero que esté muy bien reforzado ya que esto va a impedir que el acuario se abra con el paso del tiempo y obviamente pues se llegue a estrellar o a salir el agua de nuestro acuario todo esto lo digo porque en el acuario debemos de invertir una buena cantidad debemos de comprar un acuario de calidad, no comprar un acuario muy barato porque si no puede llegar a tronárselos y obviamente pues esto va a conllevar a que en algún momento pues tengamos que invertir todavía más, recuerden que el oberto sale caro entonces mejor desde el principio invertir en un buen cristal, en un buen grosor de cristal también un muy buen pegamento en silicón para que nos dure lo más posible y obviamente pues los peces estén igualmente a gusto en él entonces el acuario es lo primero en lo que debemos de invertir bastante otra cosa en la que debemos de invertir mucho es en el material filtrante un muy buen material filtrante en el acuario también es muy muy prioritario ya que esto va a conllevar a una estabilidad y a que tengamos en buenas condiciones a los peces de nuestro acuario entonces también hay que tener esto en cuenta y a lo mejor ustedes dicen Leo pero los canotillos son buenos sí, pero por ejemplo a lo mejor usar perlón o bolas de plástico o esferas de plástico estas sirven sí, pero canotillos o matrix son muchísimo mejores ya que albergan muchísima más bacteria a que si nosotros metemos esferas de plástico o algo que sea mucho más barato pues obviamente también va a conllevar a que nosotros pues tengamos unas malas condiciones de agua en el acuario el material filtrante debemos de invertir muy bien y bastante en lo mejor que podamos ya que pues a él o gracias a este material que vamos a tener en el filtro es por el cual nuestros peces van a poder vivir en buenas condiciones y sanos en el acuario entonces también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto eso también es un punto muy importante a tomar en cuenta el material filtrante, eso es muy muy importante un material filtrante obviamente aquí conlleva también a un filtro potente y bueno como les decía pues el filtro también es muy importante como les digo debe de mover de 3 a 6 veces la cantidad máxima del entraje de nuestro acuario esto también es súper importante ya que en algún momento pues nosotros también vamos a meter especies al acuario entonces entre más especies nosotros metamos a nuestro acuario pues obviamente un filtro más potente vamos a necesitar para que nos mueva la cantidad total del acuario varias veces al día entonces hay que también tener esto muy en cuenta no solamente es tener a lo mejor por ejemplo si tienes un filtro de muy buena calidad y muy potente pues no va a servir de nada ya que en algún momento el material filtrante lo va a resentir ya que no está pasando el agua suficiente por ese mismo material y no se está aprovechando al máximo entonces debemos de tener tanto un muy buen filtro como una muy buena calidad de material filtrante para que así aprovechemos al máximo ambas cosas y bueno en que también o bueno otra cosa más en la que debemos nosotros de invertir un poquito más es en la decoración aquí me refiero a ya sea una decoración artificial o una decoración natural debemos de invertir lo mejor posible darles un hábitat en muy buenas condiciones a nuestros peces para que se sientan cómodos y obviamente pues no se estresen y estén muy bien en nuestro acuario esto lo digo porque en algunos puntos o en algún momento una decoración muy artificial o que no vaya acorde a el pez o a los peces que vayamos teniendo pues esto también va a conllevar a que se estresen o fallezcan o no vivan de manera correcta en el acuario por ejemplo los peces discos son de aguas un poquito más tenues, más tranquilas con una luz un poquito más relajada a diferencia a lo mejor del plantado en el cual debo tener una luz un poquito más fuerte en la cual pues obviamente con la cual van a aprovechar mucho más las plantas también los peces que tengo ahí necesitan un movimiento de agua más fuerte a comparación del de los discos entonces este también es un factor primordial e importante a tomar en cuenta para que nosotros le demos una buena calidad de vida a nuestros peces también eso es muy muy importante ya que pues si no invertimos en una buena decoración no les vamos a dar un buen hábitat a nuestros ejemplares y pues por obvias razones no van a vivir felices y van a vivir mucho menos y bueno pues esto es a grandes rasgos en las tres cosas en las cuales yo invertiría más en el acuario a lo mejor también viene ya después invertir en muy buenos si usas agua de grifo por ejemplo invertir en muy buenos tratadores de agua para que te quiten toda la clorofila, metales pesados todo lo que le haga daño a los peces en este caso a lo mejor el prime de la marca Sicken para mí es el mejor actualmente para tratar el agua de grifo y la verdad es que te la dejan en muy buenas condiciones entonces también les recomiendo al 100% que pues si van a tener un acuario pues también que en estos aspectos inviertan en lo mayor posible tanto en abonos como en alimento como en tratados de agua del acuario ya sea a lo mejor el stress ward, el prime, el garden ward todo a lo mejor lo que conlleve para mejorar tanto la calidad como la condición de vida de nuestro pez entonces son los cuatro factores en los cuales yo invertiría más en el acuario filtración, el acuario en sí, el material filtrante y la decoración y también los aditamientos que vayamos a echar a nuestro acuario son factores muy importantes a tomar en cuenta para que obviamente nosotros tengamos en buenas condiciones y en una buena calidad de vida a nuestros peces y obviamente nos duren muchísimo más obviamente pues también hay que informarse muy bien también qué tipo de acuario vamos a estar utilizando porque a lo mejor ahí los aronos pues no van a ser muy este muy, si no tenemos plantas pues obviamente no vas a comprar bonos pero si tienes un acuario sencillito pues invierte más en el acuario en el material filtrante, en el filtro entonces es en lo que yo te recomiendo más y esto para que tenga más durabilidad tu acuario así que pues hasta aquí vamos a dejar el video como siempre muchas gracias por haber llegado hasta aquí muchas gracias por el apoyo que llegas al canal como siempre aquí abajo de mi te está apareciendo un video anterior y de mi lado derecho está en las redes sociales por si quieres ir y suscribirte así que sin más te decido, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!